forcemos la fecha contable en la que se registran nuestras transacciones de inventario, nuestras recepciones, salidas, movimientos de inventario. ¿Cómo forzar esa fecha contable? Te lo muestro en este video. ¿Por qué forzar la fecha contable? Pongámonos en contexto. Si tú realizas una recepción o valoración de inventario, la fecha contable que Odoo va a tomar es la fecha en que valides ese movimiento, en que valides esa transacción. Pero con esta serie de videos de Pongámoslo a prueba, donde probamos los módulos que te pueden servir, hemos encontrado esta aplicación que no solo es una de las aplicaciones que más nos demandan, sino que seguro te va a ayudar. Puede ser muy útil si tienes esta problemática. Vamos a comprar para entender lo que Odoo hace de manera regular. Compremos algún proveedor que tengamos de ejemplo. Y tenemos también un producto de ejemplo. De este producto vamos a comprar, digamos que 10 unidades. A propósito voy a comprarlo en euros, porque el efecto, el tipo de cambio queremos ver también. Y lo voy a comprar en 100 unidades. Precio, precio unitario, 100, 100 unidades monetarias, o sea 100 euros. Comprémoslo, confirmamos. Ahora, recibámoslo. Ojo que la fecha en que esté tu orden de compra o la fecha de entrada esperada es indistinto, porque recuerda que Odoo no las usa para valorizar. Odoo usa la fecha en que realmente recibes los productos. Entonces, voy a recibir este producto. No importa que yo le ponga otra fecha prevista. Digamos, no, mi fecha prevista es el 15 de abril. No, al final Odoo recuerda siempre va a tomar la fecha en que valides. Confirmemos estas 10 unidades. Voy a validar su recepción. Las 10 unidades las recibo. Perfecto. ¿Cuál es el efecto de esta operación? Recuerda que estamos primero revisando Odoo nativo de caja para que te ubiques en qué cambia esta aplicación. Cuando revisamos la valorización de esto, tenemos que, mira, ha tomado un tipo de cambio de 4. Si era 100 euros en que yo lo he comprado, convertido a un tipo de cambio de 4, son 400 en la moneda de la compañía. Comprobemos qué tipo de cambio ha tomado. Nos vamos a nuestra aplicación de monedas o a nuestro menú de monedas. Entro a euro y vemos que para la fecha 26 de abril, que es el día de hoy, y el día en que he validado la recepción, el tipo de cambio es 4. Ahí lo ves. Entonces, está tomando el tipo de cambio del día de hoy. Y eso es lo que Odoo hace nativamente porque no hay manera de mover la fecha. La fecha esperada es otra cosa. Es para controlar la gestión de recepción, los retrasos de proveedores, etc. No es para valorizar. Entonces, la única manera o el único tipo de cambio que Odoo va a tomar mientras no tenga una factura, va a ser la del día en que lo valido. Ojo, que es el día de hoy siempre. Pero, ¿cómo le esfuerzo la fecha? Para eso, tenemos esta aplicación, que es una aplicación técnica, que es la que testeamos en este video, probamos por ti, que se llama Account Move Date From Stock. Vamos a ver qué es lo que hace. Repitamos el escenario. Voy a comprarle a un proveedor. Digamos que es otro proveedor. También le voy a comprar en euros. Voy a añadir el mismo producto. Digamos que compro 10 unidades. Al mismo precio de 100 euros las voy a comprar. Las 10. Lo confirmo. Pero, gracias a esta aplicación, cuando recibo los productos en la guía de inventario, en el albarán, en la transferencia, voy a tener visible este campo que se llama fecha efectiva. Y ahí voy a poder colocarle una fecha que me va a servir para forzar dos cosas importantes. La fecha en que se genere el asiento contable asociado a esta transacción. La fecha contable que se registre en la valoración. Y de qué fecha toma el tipo de cambio o DU, en caso necesite hacer conversión de tipo de cambio. Si la compres en moneda local, no hay que hacer conversión. Entonces, mira cuántas cositas se desprenden de una sola fecha. Y cuántos registros o DU va a hacer con la fecha correcta, con la fecha que no se interesa. Y en automático, tan solo por añadirle esa fecha. En otras palabras, es como forzar. ¿En qué fecha quiero que se realice este registro? A efectos de que en los registros creados se muestre nada más esa fecha. Vamos a ver. Una vez puesto la fecha, validamos la recepción. Consultemos nuestra valoración. Y, ajá, ajá, se nota la diferencia, se notan los cambios. Nuestra fecha del día de hoy, o mejor dicho, el tipo de cambio para la fecha de hoy era 4. O DU nativo debió tomar 400. Pero como tenemos esta aplicación que nos fuerza la fecha, entonces está tomando 500. No solo eso, sino que en este registro de valoración nos está registrando una fecha contable. Excelente. Además, en el asiento contable que se crea, nos está tomando esa fecha contable. Pero no solo eso, sino que, dado que estamos modificando la valoración, al momento de costear el producto de acuerdo al método de costeo que utilicemos, va a tomar este nuevo valor, el valor a este nuevo tipo de cambio ya actualizado. Lo vemos, confirmémoslo. Lo vamos a comprobar muy rápido desde nuestro reporte de valoración. Vamos a nuestro informe de valoración. Y aquí tenemos el detalle de lo que O DUA valoriza. Entonces, tenemos que entraron 10 unidades a 400, 10 unidades a 500, lo que nos da para este producto un valor total en nuestro stock de 9000, que significa que si tengo 20 unidades, cada unidad cuánto me vale, 450 de acuerdo a la aplicación de coste promedio que tengo configurada para este producto. 450. ¿Será cierto? Vayamos a ver la información del producto. 450 y... ¡Oh, qué hermoso! 450. Entonces, vemos cómo nos repercuten varios temas que si no pudiéramos forzar la fecha, luego nos haría tener que hacer ajustes manuales, más registros, nos generaría más trabajo, ¿no? Entonces, ya con esta aplicación nos ahorramos mucho trabajo. Ahora, ¿tú quieres usar esta aplicación para tu implementación? Bueno, si tienes una suscripción con Ganemo y tienes activo tu fee de logística, esto está disponible, es parte del estándar. Si no eres cliente de Ganemo y te interesa la aplicación, cómprala. No nos guardamos nada para nosotros. Nos gusta compartir todo con la comunidad, con otros partners, con, en general, toda la comunidad de Odoo Global. Así que, puedes pedir tu presupuesto. Nuestros datos comerciales están aquí al pie del video. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo cuánto más puedes hacer con Odoo y explotar al máximo esta herramienta. Así que, si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!